Nuevamente estoy aquí con ustedes para hacerles un video donde les informo de las cosas que hacemos en la gimnasia, gimnasia fácil, gimnasia kinesiológica y me llaman aquí de la Corporación Cultural de la Reina. Soy la bromilla y vamos a empezar el día, el otro capítulo era sentada, ahora vamos a hacer de pie, de pie vamos a comenzar caminando, acuérdense que es taco, punta, taco, punta, vamos a ir caminando. Si pueden, traten de caminar, afirmando lo que puedan, que no puedan, no tengan buena estabilidad, se afirman un poquitito en la muralla, se paran allí, levantan los pies y van dando vueltas, sin darse esa vuelta así. Y vamos para el otro lado, taco, punta, taco, punta, para, se entiende, damos vueltas al otro lado y vamos, taco, punta, taco, punta, damos vueltas y vamos, taco, punta. Ahí, eso, lo hacen con lo que ustedes puedan, vaya y empiecen a un lado, después a otro, pero traten de, bueno, lo máximo, tratar de caminar un poquito en la mañana, un poquito en la tarde, ¿ya? Después se detienen y vamos a empezar solamente aquí en el lugar, levantando los talones, levantando los talones, también, levantan, bajan, levantan, bajan. Después, coloco una pierna adelante, estiradita la otra doblada y también, al otro lado. Me puede ir mismo, en el lugar, doblan esta pierna y estirad, miran la otra hacia el lado, ahí, ahí. Yo, la que puede, no puede hacer sin afirmarse, yo se lo hago afirmar, para que tengan la posibilidad, todas, de hacerlo. Siempre, una pierna doblada, manteniendo la columna derechita, el estómago apeladito. Ahí. Ahora, hace, llevando la pierna hacia atrás y vuelve, atrás, y vuelve, atrás, y vuelve, atrás, y vuelve. Puse la silla, se pueden, ahí, afirmarse. Una pierna doblada, la otra estiradita, el talón abajo, de la que tienen hacia atrás. Ahí, apretan el talón y cambian. Apretan el talón y cambian. Ahora vamos a trabajar un poquito de coordinación. Ya saben que la coordinación es muy importante. Vamos a trabajar las piernas separadas. Ahora, vamos a llevar la, si parten por la pierna derecha, parten ahí, y después aquí. Ahí. Vamos. Vamos a comenzar con la mano derecha, a la rodilla izquierda. Mano izquierda, rodilla derecha. Mano derecha, talón izquierdo. Mano izquierda, talón, y vale. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Importante. Vayan cruzando. Ahí. A la rodilla. Al talón. Al talón. No importa que no lleguen hasta el talón. Pero hagan el movimiento por atrás, con la mano contraje al brazo. Eso es para coordinación y hagan trabajar la mente también. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ir. Le va a dar. Antes que nada, ya con todo este ejercicio, están un poquito cansaditas, han ido respirando, pero ahora paren, respiren profundo, acuérdense, inspiran con la nariz y infran el tómago y soplan, bota, ¿no? Despacito. Nuevamente. Inspiran. Y van sofrando despacito, despacito, despacito. Bien. Bien. Ahora, se pueden afirmar. Si quieren se afirman, para que tengan mejor estabilidad. Y si no, lo hacen algo. Es levantan las piernas que tienen atrás. Levantan y estiran el brazo. Levantan y estiran. Levantan y estiran. Cuando vayan a ir, sopa. Inspiran. Inspiran. Ahí. Ahora, hacen lo mismo con el otro lado. Ahí y atrás. Ahí y atrás. Ahí y atrás. Ahí y atrás. Acuérdense de la respiración. Bien. Respiren. Ahora, vamos a bajar. Las piernas, un poquitito afectadas. No se trata que doblen las piernas, no. Pero sí, ahí suelta. Apretan los glúteos. Levantan la mano en los hombros. Y vamos a hacer un ocho con los brazos. O sea, el codo va marcando un círculo, un círculo y otro círculo. Los dos al mismo tiempo. El estómago apretadito, los glúteos apretaditos. Y la rodilla apretada. Y sueltan. Sueltan. Ahora, se colocan con las piernas separadas. Van a partir. Con un brazo aquí. Una, dobla la rodilla contraria. Se afirman ahí. Y van, y van como si fueran a recoger algo. Dan vuelta, toda la vuelta. Y terminan en la otra, en otro lado. Ahí. 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 Bien. Levanta los hombros y suelta. Levanta y suelta. Levanta y suelta. Ahora van a levantar una mano, van a llevar una mano hacia atrás. Y van a subir esa mano con la espalda lo más que pueden. Y después bajan. Y después el otro brazo. Y bajan. Suben. Bajan. Suben. Bajan. Suben. Bajan. Si no pueden llegar hasta atrás con la mano. No importa que lleguen ahí un poquitito. No importa. Pero hagan ese movimiento. Hagan ese movimiento y traten de doblar el brazo por atrás. Traten de trabajar ahí. Y el otro igual. De a poquitito ustedes mismos pueden ir viendo. Un día pueden ir más. Al otro día. Otro poquitito, otro poquitito, otro poquitito. Hasta que ustedes logren hacerlo. Sueltan y sueltan los brazos. Sueltan, 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 sueltan. Ustedes ven que yo siempre trato de no estar ahí. Porque uno tiene tendencia a echarlo. Las piernas se están. Dobren siempre un poquitito las piernas. Cualquier movimiento que ustedes tengan haciendo. Y así, apretan los glúteos. Y al apretar los glúteos, a por eso se apreta el estómago. Es importante ahí. Bien, ahora vamos a poner las manos aquí. Y trabajar con los brazos, con las dedos. Pero al mismo tiempo también los dedos de los pies. Hagan este mismo movimiento. Lo hicimos cuando estábamos sentados. Es importante. Es importante que hagan este movimiento con los dedos de los pies y con las manos. Y sueltan, 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 sueltan. Ahora vamos a trabajar un poquitito levantando los hombros. Bien. Y sueltan. Levantan. Sueltan. Ahora llevan las hombros hacia atrás. Van sacando el pecho y sueltan. Llevan hacia atrás. Y vuelven. Vuelven hacia atrás. Y bajan la cabeza. Tienen la rodilla en el pecho. Y van resacando la rodilla con el pollo a tenderezar la cabeza. Dejan caer la cabeza en el hombro. Levantan lentamente y van a lo otro lado. Y van a ir mirando hacia atrás. Y van a ir mirando hacia atrás. Y van a ir mirando hacia atrás. Y van a ir mirando. es necesario, o sea que puedan ustedes mismos van haciéndolo, ustedes mismos un día lo hacen 5 veces al otro día, vuelven a 5 veces después 10 veces y así de a poquitito acuérdense que siempre traten de estar las piernas afectadas cuando hagan las cosas cuando están haciendo algo, acuérdense paradas, para que no les duela la columna, traten de afirmarse, ponerse ahí y siempre con las piernas afectadas si no tienen un un pisito, pongas un pisito y ponen ahí las piernas y hacen las cosas, eso les va a facilitar les va a descansar la columna pero en estos momentos sobre todo que han sido muchos momentos de encierro, traten de caminar, caminar, caminar acuérdense y traten de caminar en lo contrario o sea, brazo derecho pie a la izquierda y van caminando no caminen con los pies cruzados cuando se van a caer así, traten siempre después de colocar el pie un poquito más distante después van al otro lado después van al otro lado ahí igual por atrás no les recomiendo que si están solas yo te coloque a caminar hacia atrás solamente hacia adelante y fíjense mucho en la vuelta nada de hacerse esa vuelta así sino que camina levanta lo que sea camina en la vuelta al otro lado recuerden que al trabajar ustedes con las piernas dobladitas un poquitito afectadas les voy a poner de lado porque vean ustedes ahí un poquitito afectadas aprieta los glúteos y se entra el estómago si ya están ahí se sale el estómago ahí ahí y es importante porque así trabajen con la musculatura de los glúteos de bicicleta lo más importante y el estómago ¿ya? entonces siempre trabajando de esa forma el día eso lo que hemos hecho hemos ido recorriendo todo el cuerpo hemos trabajado como les digo lo más importante y la otra cosa que es importante es que después que hagan el ejercicio se sienten un ratito yo sé que para muchas es difícil se sientan colocan la mano en la rodilla cierran los ojos la boca la dejan cerradita con los dientes separados cierran los ojos colocan una música suave y traten de respirar inspirar una risa y van pensando van escuchando la música van imaginándose donde están y traten de relajarse a muchas veces es muy difícil traten de practicar esto es importante ¿ya? bien y eso sería por hoy